Mencionaste el tema del fuero electoral, nosotros planteamos a la comisión que elimináramos el fuero electoral si somos el único país que lo tiene, que no es una figura inútil, porque si no hubiese habido fuero electoral y no hubiera amparado a los magistrados del Tribunal Electoral, yo no estaría aquí. Y tal vez el gobierno constitucional fuera otro. Y yo le contesté, procuradora, usted no necesita que yo me levante el fuero para archivarlo. Si es para archivarlo, archívenlo. Y no lo archivó. Y todavía está vigente el expediente. ¿Este es el expediente de los asuntos, los familiares y el asunto de esto? No, uno de los 14 expedientes que me abrieron. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.